¿Qué ha sido víctima, y esto hay que aclararlo, de, al igual que otras miles de mujeres en el país, de un proceso judicial injusto, desigual, violatorio de normas y garantías procesales y constitucionales que afectan de forma muy grave su situación jurídica en este momento? Es por eso que hemos tomado la decisión de dar esta rueda de prensa con la finalidad de, no solamente denunciar las irregularidades que se han suscitado, que han ocurrido en el caso específico de Vanessa, sino que, como lo comentaba mi colega, Venus Fadul es una práctica común en el proceso o en el sistema de justicia penal venezolano. Hasta ahora, pues, Vanessa no se le ha garantizado el acceso a su expediente penal, cosa que la ubica a ella en una situación muy desventajosa, delicada por demás. No ha tenido acceso a las actuaciones procesales para que su defensa técnica pueda desplegar una defensa efectiva y, de conformidad con lo que establece nuestro marco legal vigente, es claro que es un proceso que, al mantener en esa situación jurídica a Vanessa, pues la pone en una situación muy riesgosa, grave, porque los delitos que se le imputaron son, además, excesivamente, excesivamente fuera de toda actuación judicial procesal justa.